Entre tú y yo está creciendo alto, en mi interior estás quedándote Sé que tú y yo tenemos un pasado, que a lo mejor no vuelve a sucedernos Y a frente a pie hay un adiós invisible y olvidando, pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me sé feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me sé feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Entre tú y yo hay viejos sentimientos, pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia, que nos dejó en medio de la soledad Y a frente a pie hay un adiós invisible y olvidando, pero también sé de un amor que puede hacer milagros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me sé feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí Escúchame, no sé vivir sin ti Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me sé feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me sé feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, me sé feliz Quizás entre los dos, quizás entre los dos, quizás entre los dos, aún hay algo de amor